Recordá visitar la página web de The Beas Hosting, donde vas a encontrar hostings, DPS, web hosting, dominios y mucho más, para alojar cualquier juego las 24 horas los 365 días del año al mejor precio. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta Maxmar628 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame la Network. Y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo Block Server CMDs, lo que se traduce como bloquear comandos por servidores. La verdad está una pasada, este plugin es completamente gratuito, es para BungieCore y lo van a poder encontrar aquí en la descripción al enlace. Una vez que lo tengan instalado en su servidor, en su network mejor dicho, van a dirigirse a la carpeta de su servidor, van a entrar a carpeta BungieCore, carpeta Plugins y como verán, acá tenemos el Block Server CMDs. Como verán, genera una carpeta, esta la vamos a editar con Notepad++, ponemos esto aquí y como verán, lo que hace el plugin básicamente es agregar servidores, los cuales va a bloquear todos, absolutamente todos los comandos. Esto es muy utilizable para lo que sería un lobbyout o para un servidor donde ustedes no quieren que utilicen los comandos de los usuarios. Por ejemplo, vamos a ver, va a bloquear todo, inclusive de los usuarios que tengan OP, tengan rango, todo. No habrá forma de poner un comando, ok. Vamos nuevamente a abrir esto. Yo lo recomiendo para que lo usen, por ejemplo, en un lobbyout o un lobby de registro por la siguiente razón. Supongamos que nuestro lobby de registro se llama registro. Yo voy a poner aquí para que testemos que funciona el plugin survival. Acá va el nombre, como lo tienen configurado en su config.iml dentro de su carpeta BungieCore. Luego pueden traducir esto al español. No puedes utilizar este comando en este servidor. Bien, ahí lo ponemos así. Si va a bloquear el chat, lo ponemos en true nosotros. Y aquí en whitelist, atención, solo va a dejar ingresar los comandos que pongamos aquí. Por ejemplo, balance, que nos deja introducir en el survival. Y en el, bueno, en el caso de ustedes, en el lobby de registro, solo dejarían que introduzcan el comando reg, el comando login, el comando login, abreviado L, ¿entienden? Aquí van a agregar solo los comandos que van a poder utilizar. Cualquier comando que no esté dentro de esta lista, no va a poder ser utilizado, ok. Y vamos a poder agregar también, por último, el gamemode 1. El gamemode, lo vamos a poner ahí, gamemode y gm, ¿bien? Esto es solo para testear, para que ustedes vean que funciona el plugin. Bien, ahora ídolos vamos a ver, vamos a poner en, vamos a restartear lo que sería la network para que se apliquen los cambios. Voy a hacer una pequeña transición y ya volvemos. Bien, ídolos, ya volvimos, una súper rápida transición. Y ahora, por ejemplo, me voy a dirigir a lo que sería el servidor survival, a donde he bloqueado los comandos. Y, por ejemplo, si ahora yo pongo barra cualquier comando que no haya bloqueado, como, por ejemplo, tpa, me va a mandar el mensaje, no puede utilizar este comando en este servidor, que la verdad está épico. Solo me dejará poner gm, por ejemplo, gm1, que es el comando que agregué. Balance, balance. Balance, como verán, son esos dos comandos. Si quiero poner fly, me lo va a bloquear. Si quiero poner warp, me lo va a bloquear. Si quiero poner cualquier comando que sea de cualquier plugin, lo va a bloquear y lo está bloqueando desde el bungee core. La verdad está una pasada. Y este plugin es muy, muy esencial para lo que serían sus network, ¿ok? Y más si tienen un servidor, una network no premium y tienen un lobby out de registro, ¿ok? Y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Y para vos, crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos. Te comento la programación de mi canal. Es la siguiente. Este lunes y sábado subimos en Chulamel Server, en Chulamel Network, en Chulamel Minigame, la nueva serie de Apocalipsis, Minecraft 5, multijugador. También los espero por mi canal secundario. Su like, comentario, suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiós, chau, chau. Adiós. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones haciendo clic aquí en la campanita para enterarte antes que nadie de todo el nuevo contenido que se viene en el canal. Sus, 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 sus Gracias.